¿Palabras? Ah, sí, palabras. Razón, te consagro viento del anochecer. Boca del orden tu nombre, me descoro la del látigo. Belleza, yo te llamo, petición de la piedra. Pero ah, el ronco contrabando de mi risa. Ah, mi tesoro de salita. Porque os odiamos a vosotros y a vuestra razón. Reivindicamos la demencia precoz, la locura ardiente, el canibalismo tenaz. Tesoro, contemos. La locura que recuerda, la locura que aúlla, la locura que ve, la locura que se desencadena. Y sabéis el resto. Que dos hijos son cinco, que el bosque maúlla, que el árbol saca las castañas del fuego, que el cielo se meza la barba, et caetera, et caetera. ¿Quiénes y cuáles somos? Admirable pregunta. A fuerza de contemplar los árboles, me he convertido en un árbol, y mis largos pies de árbol han cavado en el suelo, anchos, sacos de veneno, altas ciudades diosamente. A fuerza de pensar en el Congo, me he convertido en un Congo rumoroso. Y de ríos, donde el lático restalla como una gran estandarte, el estandarte del profeta. Donde el agua hace y cuala y cuala. Donde el relámpago de la cólera lanza su hacha verdosa, y domina a los jabalíes de la putrefacción, en el hermoso lindero violento de las ventanas de la nariz. ¡Gracias!